Bien, bueno, voy a hacer un poco de parte médico. Bueno, Rudy sigue obviamente de baja, va mejor, pero sabéis que está operado y que por lo menos le queda un mínimo tres o cuatro semanas seguro. Está haciendo cosas y va bien en la recuperación, pero es el de mayor larga duración. Tompkins por normativa hoy no podía jugar. Machulis pues está mejor, pero no para jugar. Sabíamos que la semana iba a ser muy complicado que él llegara. Espero, porque él está mejor y por cómo está trabajando, que pueda incorporarse esta semana al equipo. Felipe, lo del hombro, pues le va a hacer perderse días. No creo que sea una lesión que os pudiera decir exactamente cuántos, pero pienso que esta semana va a ser muy difícil que pueda jugar y vamos a ver cómo está en la siguiente. Y Chapu al final del partido se hizo daño en el bíceps femoral y sería, yo creo que absurdo forzarle y que tuviera una rotura muscular que le pudiera tener más tiempo. No soy muy optimista de cara a esta semana con Chapu, pero también debemos ver un poco la evolución, la evolución diaria. ¡Gracias! ¡Gracias!